Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vale chicos, si veis un pequeño corte en el vídeo de audio De vez en cuando es porque estaba instalando un juego mientras estaba grabando el vídeo y se ha vuelto loco Pero hay unos pequeños cortes, no pasa nada Atentos porque se viene, se viene una nueva review de algo que yo no pude conseguir en su momento Pero vamos, es que ni de coña, o sea decir, me río, vale, me río, vamos a reírnos Porque la gente igual no recuerda cómo se consigue esto Pero no, es que es muy imposible para mí Tengo muchísima curiosidad de ver cómo es y de ver si es bueno Joder, bueno, cómo es, está guapísimo O sea, el aspecto no importa, porque el aspecto en este videojuego siempre va a ser increíble Ya que es Pixel Gun, ¿vale? Pero bueno, lo importante es ver también Ostias, qué brutalidad más buena, tío Mira, mira, pum Pero tío, es que se parece mucho a una de las armas que ya existen, ¿no chicos? O sea, una que lanza Pero qué haces niño, pero tú no ves la pedazo de arma que tengo Te vas a ponerte un invisible en 2024 Joder Bueno, va, de momento Increíble, bueno, el efecto del respawn es lo que más me gusta del videojuego Chicos, de momento Ostias Un momento El misil de esta arma es O sea, no es como ¡Bum! ¿Te ha gustado eso? Y encima me voy a poner esto, chicos Atentos Mira, 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 pum Ostia, tío, qué guapada, eh Vale, de momento está bastante guapa, tío Es muy poderosa Mira, es muy poderosa No sé lo que Ostia, tío No sé lo que tiene en plan Lo que hace Míralo Es que mata de muchísimo O sea, es decir Da igual lo que hagas Si se pone un chaval al suelo ¿Es un vórtice de daño? ¿O hace alguna cosa aparte de que sea un lanzamisiles? Porque claro, si hace alguna cosa Entonces ya me emociono, eh O sea, es decir Que esto haga daño también en el tiempo En el suelo O cualquier cosa que ocurra Me quedo flipando Porque yo sé que hay un arma como esta Que lanza un vórtice Que te quita daño, ¿no, chicos? Te hace daño Vale, eso me gusta mucho Esa arma, ¿vale? Pero esta también está guapa Y además creo que hace el mismo daño Bueno, no el mismo daño Pero ya me entendéis Creo que es del mismo estilo, ¿no, chicos? Las bolitas estas De momento lo que estoy viendo es Un arma que hace un daño brutal ¿Vale? Al menos con esta cuenta Eh... Que es muy fácil de utilizar Porque los misiles no van lentos No es una bolita que va muy lenta Sino que va muy rápida Y... Y me gusta un huevo, tío O sea, muy guapa Claro, es que chicos Todas las armas que traigamos Con la... Con esta... Con esta arma O sea, con esta cuenta Evidentemente van a ser brutalísimas ¿Me entendéis a lo que me refiero? Pero no por nada Sino porque es obvio Mira, matamos las mascotas Porque me da la gana Porque puedo, ¿eh? O sea... Y eso es Que la bala Va en el acto O sea, ese te transporta O sea, es una velocidad más grande Que una bala normal y corriente Fijaos No es un misil Que va lento Y que dices tú Ay, a ver cuánto tarda en llegar No, 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 no Déjate de tonterías Esto tú disparas Y le das a la persona ¿Veis? Donde tú quieras apuntar Por lo tanto No importa incluso Si está creo que en el aire incluso O sea, si tú eres bueno disparando Le puedes llegar a dar Eso ¿Veis? Eso me gusta Le puedes llegar a dar Y si no le das Pues esto que suelta alrededor Ya le hace daño de por sí ¿Veis? O lo deja en el suelo No sé lo que hace Pero algo hace Entonces a mí me mola ¡Pum! Tarda un poquito en cargar Eso es cierto Pero tío Pero tío Qué barbaridad de arma Venga, venga, venga Vete a tu casa O sea, hostia Es que yo me río ya por no llorar Claro, me río por no llorar Tío, o sea Es decir Pero qué barbaridad, ¿no? Es decir Pero la gente está un poco como Ida de la cabeza, ¿no? Pero bueno No me voy a quejar Yo no me quejo, chicos O sea, si un arma es buena Y me gusta Yo no me puedo quejar No puedo decir Joder, vaya mierda No, no, no O sea, está guapísima, tío Me ha gustado A ver Conclusiones ¿Me arrepiento de no tenerla? Pues sí Mira, todas las armas del juego, chicos Yo me arrepiento de no tenerlas Si no las tengo, tío Obviamente, ¿vale? Pero Pero Preferí tener La del dinero La que subí ayer, chicos Tenéis el vídeo en el canal Por favor, ir a verlo Y darle muchos likes Porque eso sí que vais a Vais a llorar O sea, vais a decir Hostia, vale, de acuerdo O sea, yo creo que si veis ese vídeo Vais a esperaros A la camión del comerciante Hasta que llegue esa arma algún día O sea, como voy a hacer yo Yo me estoy esperando A la pistola del Se llama Pistola del dinero, chicos Por si queréis ver mi vídeo Solo tienes que poner en YouTube El nombre del arma Y poner Enrique Movie al lado, ¿vale? Y os aparecerá mi vídeo Pistola del dinero Hacedme caso Más la capa esa chula que hay O sea, es una combinación increíble Lo subí ayer el vídeo Por si lo queréis ver El caso es que Lo que hace básicamente esa arma Es que te da más puntos Encima de matar muy bien Te da más puntos Y es una salvajada Es una barbaridad Parece un arma hack Sí, sí De hecho, es que yo creo que lo parece Lo que es Pero bueno Ya me entendéis Está guapísima, tío Y esta está muy bien también, ¿eh? Está muy bien Pero evidentemente Si me dices Enrique ¿Te arrepientes más de no tener esta O de no tener la otra? Yo quiero la pistola del dinero Puede estar muy guapa de aspecto El misil es muy bueno Ya lo he dicho yo Y no estoy mintiendo Es muy bueno Esto es brutal Pero lo que no es brutal Es que el otro te dé puntos A muerte Y tú consigas 7000 puntos Con muchas menos kills O sea, eso Eso es un hecho, ¿eh? Bueno, ya empezamos aquí Se ha muerto el pobrecito Esa arma también es muy peligrosa, chicos Hay que tener muchísimo cuidado Pero bueno Ya me entendí Bueno, las mejores arañas O sea, las mejores avispas Que he tirado en mi vida Son esas, la verdad No voy a andar mintiendo Yo ahora mismo soy un tanque Pero un tanque no, chicos Un tanque bueno Bueno, no son de cita Aquí ya O sea, estamos locos, ¿o qué? O sea, pero bueno Dejadme en los comentarios, chicos ¿Qué opináis de esta arma? A mí, bueno Opino bien O sea, no te voy a mentir Opino muy bien, tío Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Qué salvajidad Qué salvajada de arma, tío La del chaval ese La que tiene mucha baja armadura Me mola Quítate de ahí ya, niño Venga, va ¡Pum! Es que es brutalísima, tío Esta Es que esta arma Y cómo carga, tío O sea, visualmente muy guapa, tío Y lo que más me gusta Es lo que os he dicho Que sea instantáneo, tío Que el misil Mira, que el misil no tarda nada ¡Pum! En toda la cara, ¿veis? Le echo una fotografía, literalmente O sea ¡Pum! ¿Veis tú donde dispares? Es donde la mala va A no ser que falle, por supuesto Pero ya me entendéis Mira cómo carga Bueno, a ver Cargar es una mierda Eso no... O sea, la animación de cargar No es tan buena Pero da igual, tío Es una pesada también ¡Oye! ¿Y cómo sería esto de disparar los bloques? Porque hoy he subido otros vídeos He subido este y otro más Entonces, bueno Pero mañana grabo otro vídeo De probando esto En disparar los bloques ¿Por qué? Hombre, pues porque sí, macho Un diamante Ah, no Que bueno Aquí no hace falta mucho Porque tienen muchos más que yo Yo sí que he necesitado más diamante Yo tengo 2.000 Este chaval tiene como 9.000, ¿eh? Yo también he llegado casi a tener 9.000, ¿eh? Y sin meter dinero en el juego, ¿eh? Yo he llegado a tener 5.000 y pico Sin meter dinero en el juego, ¿eh? Que se puede, ¿eh? Que hay mucha gente que ve este dineral Y dice ¡Hala, hack! ¿Pero qué hack, niño? Si yo he conseguido 5.000 sin meter dinero en el juego O sea Si te dan 2.000 O sea, si te dan 3.000 gemas al mes ¡Gratis! La gente estará diciendo ahora mismo Enrique ¿Te dan? Por supuesto Tal como lo estás escuchando tú O sea, ya sé que te acabas de quedar flipando Pero es la verdad O sea Yo he hecho cálculos Hay un vídeo en mi canal 3.000 y pico gemas al mes ¿Cómo te has quedado? Os habréis roto ahora mismo el mundo entero O sea, os habréis quedado como diciendo What the fuck En plan Os pide ¿A qué edad descubriste que no sé qué? Pues ¿A qué edad descubriste que en Pixel Gun Te dan más de 3.000 y pico gemas al mes gratuitas? Claro Lo que pasa es que si os gustan mucho las armas Y os las gastáis en todas las cosas Pues se os agota Es como el dinero de la vida real, chicos Las armas O sea Esto es como el dinero de la vida real Si os gastáis todo en todo Hombre Entonces no hay ni No hay ni Ni gemas gratis Ni nada O sea Y encima si no veis los anuncios Entonces ya menos todavía ¿Me entendéis, chicos? No, de coña Voy a jugar una partida de un minuto Bueno, el caso De 3 minutos O sea, de 4 minutos El caso ¿Os ha molado la arma, chicos? A mí me ha gustado un montón Literalmente O sea Es muy, muy guay O sea Que me gusta, macho Que me gusta mucho ¿Dónde está? Aquí está Me gusta Y esa también me gusta mucho, eh La verdad Pero Es que esta está muy guapa, tío La velocidad que tiene el misil Madre, qué barbaridad de cuenta, macho Bueno, va La velocidad que tiene el misil este, chicos A ver si hace daño A ver Hombre Pues yo diría que bastante Tanto la explosión Que revienta Como el daño en el tiempo A ver Vale La explosión lo hace No, no hace daño en el tiempo Tiene daño de área Vale Pero no hace como un veneno Que te quita el daño ¿Me entiendes a lo que me refiero, chicos? No, pero está muy guapo Y es muy poderosa A mí me gusta un montón, chicos No tiene salto cohet, evidentemente Claro que no O sea, es una bolita de energía Pero Me mola Tengo curiosidad de saber Lo que va a hacer esto En el disparo a los bloques Tengo una ligera intuición De lo que puedo llegar a hacer Simplemente que le das aquí Y se rompe Este cuadrito pequeñito Y ni siquiera Un poquito solo No lo sé Igual me equivoco Y hace muchísimo Pero bueno Pues nada, chicos La velocidad La velocidad La velocidad de la bala Es lo importante Fijaos Ese chico está allí, ¿eh? Fijaos Voy a darle en 3, 2, 1 Ya está En cuanto le das La bola Automáticamente aparece Donde está el punto de mira No es en plan Espérate que llegue Ay, que estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando He llegado No, no, no Y a mí eso es lo que me jode De las armas Lanzamisiles Que disparas Y tarda mucho en llegar O que Porque tienes que calcular La bala que llegue Que el tío no haga así Y se pire No, no, no Con esto tú apuntas Y le das Por ejemplo Ah, sí, tranquilamente Ey, ey, ey Ay, 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 ay Pum Bueno, yo he fallado Porque soy en 3K Movie Pero vosotros igualmente No falláis Seguramente ¿Me entendéis? Entonces Ay, 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 ay Pum ¿Veis? O sea, le das en el aire Ya me entendéis, ¿no? O sea, que tiene Es bueno, es bueno, es bueno Así que nada, chicos ¿Qué tiene esto, por cierto? Yo estoy hablando muchísimo Pero no os estoy enseñando Lo que tiene, claro Tiene Gravedad Eso me gusta Roba la vida Y debilidad ¿No tiene daño de área? Bueno, sí lo tiene Lo que pasa es que no lo han puesto Pero bueno, ya me entendéis Me mola, chicos Eh Si queréis hago otro vídeo Pero que ya hice uno Sobre el tema Pero bueno Mi consejo Mirad anuncios Aprovechar todo lo que veis De las gemas Anuncios Anuncios y anuncios Sin parar Y no gastéis nada Y veréis Como vosotros también sois Eh Hackers en gemas Pero sin ser hackers ¡Hala! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!